Bueno, muchas gracias por venir. Miren qué lindo plano. Nuestros camaraderos son adictos y fanáticos a la doctora Carrió. Esto no se cobra, ¿no, Che? Pensé que fue medio compulsivo. Compulsivo. Voy a contar la verdad. Ella dijo, háganme un plano y contó con mi aprobación. Mirá qué lindo. Gracias por venir, ¿eh? Señor Flores, gracias por venir, ¿eh? ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Qué hacía el lado de Carrió? Bueno, acá trabajando mucho con la construcción de la coalición cívica, en un momento muy difícil para el país. Yo vengo de las organizaciones sociales, el trabajo en el barrio, y la política me ha llevado a transitar todo el país contento en el sentido que estoy cumpliendo una función, estoy haciendo lo que me gusta, angustiado, por otro lado, por la situación propia del país. Pero creo que nosotros tenemos esperanza en que esto se va a cambiar. Bueno, no sé si es lo que dice Carrió. Si usted la escucha, dice, los próximos meses yo voy a estar. Claro, cuidado con lo que va a pasar. Tienen discursos diferentes. Lo que pasa es que cuando uno dice que se van a cambiar los tiempos, que uno piensa son distintos, a lo mejor, claro, que vamos a pasar situaciones muy difíciles. Todavía. Siempre para los argentinos los fines de año son como un momento de balance, y tenemos el estigma del 2001, los que venimos de estos procesos, donde el hambre estuvo en la Argentina, y donde desnudó un país que no era tan rico como parecía, y que tenía dificultades que de verdad muchos argentinos no lo asumíamos. Entonces, es una situación difícil. Este año es particularmente muy difícil, porque el gobierno no se ha dado cuenta que perdió la selección en junio, y que también la agenda social es prioritaria, porque la gente que ha sido quizás la que más ha sentido este triunfo, sale a la calle a pedir lo que había reclamado y lo que en el 28 de junio expresó. Así que... Este es por lo suyo, habla y habla, no para. ¿En el 2001 no fue inesperado? ¿Se precipitó o se venía venir eso? No, se venía venir. Lo que pasa es que los que veníamos diciendo esto éramos silenciados o duramente criticados. Lo cierto es que en el 2001, y este es un proceso en eso parecido, no en términos económicos, para que la gente se quede tranquila, si en términos políticos, se mezclaban varias cosas. Se mezclaba una lucha del poder encarnizada, la voluntad de golpe de algunos sectores, sobre todo los devaluacionistas, y al mismo tiempo la gente tenía hambre. Entonces, confluyen como demasiadas circunstancias complejas que terminaban la caída de la Rúa y en dos golpes. El golpe de la Rúa, que fue un golpe, y el segundo golpe porque en realidad Rodríguez Sá no era el candidato de ese grupo, sino que el candidato era Dualde, tiene la caída de Rodríguez Sá y finalmente parece todo calmarse cuando los sectores devaluacionistas y sectores del PJ logran poner a Dualde como presidente. Ahora, es que es un país raro, llega cabal, lo impensado, ¿no? Y se va el chacho a lo de las cosas que usted ha comentado muchas veces. Impensado, que llegara cabal a una alianza con gente de izquierda. ¿Una rosa? El radicalismo nunca fue de izquierda. No hablo de radicalismo. En realidad, lo de Chacho también es, fuera vicepresidente, yo lo cuestioné mucho cuando se fue, porque uno pide el juicio político en todo caso. Yo compartía que era el gobierno el que había facilitado las coimas y estoy de acuerdo con que de la Rúa Ciel ya se ha llevado a proceso. ¿A usted cree que fue de la Rúa? Sí, sí, sí. Un presidente, ese tipo de operaciones nos volvieron presidente. Es más, el procedimiento era el siguiente. Antes había como una caja, entonces los fondos reservados de la SIDE se mandaban a diputados, a senadores. Entonces, cuando se va a ir a Anzorregui, cierra las cajas. ¿Se acuerdan que recibían plata hasta los jueces federales? Entonces, cuando viene el tema de la reforma, pareciera ser que lo que Alacino le dice a Bela Rúa es bueno, tiene que volver la caja. Entonces, Bela Rúa le dice arreglen con Santibán. ¡Epa! Ni Pontacuarto lo pintó así, le digo. Bueno, Pontacuarto era justamente el que antes también recibía ese dinero. No, se olviden que era secretario del Bloque Radical. No, no, si eres un arrepentido, él también. Bueno, vamos por adelante. Por lo que usted cuenta, esto es irrepetible, ¿no? No puede volver a pasar. A mí no, nunca más, ¿no? No, por eso nosotros acá tenemos que salir y en esto estamos trabajando todos a 100 años de democracia, de república, de estabilidad, de educación, de cultura. Y esto depende de una dura resistencia democrática con un gobierno francamente autoritario, venal, corrupto, injusto, pero al mismo tiempo la paciencia necesaria para que la salida sea democrática, republicana, porque si podemos sufrir un poco, y estamos sufriendo mucho, en realidad vamos a ganar la paz. Si en cambio nos desesperamos, lo que vamos a ganar es golpes permanentes. Usted siempre dice que Kierla se recuperó porque tiene capacidad de daño, creo que son dos palabras. ¿Tiene capacidad de engancharse la gente con él de vuelta? No, no, no. ¿Por qué? No, estamos asistiendo al final de Kierla, porque va a perder todo, hasta con las internas abiertas y simultáneas. Lo que él tiene es un hombre que ya no puede entender que la sociedad no lo reconoce, que ha causado demasiado daño, y cree que ganando en el pequeño juego de la trampa política va a ganar legitimidad y lo único que hace es perderla. Ahora sí, tiene caja y tiene los servicios de inteligencia. Entonces daña a los periodistas, persigue a los políticos, ensucia a todo. Como Cristina ensucia en la reforma política, que podría ser algo consensuado, porque son tramposos. A ver, es increíble. El matrimonio Kierla expresa la mentira. Nunca quieren hacer algo transparente. Siempre tiene que ser una trampa, un engaño. Esto de los planes sociales, que yo lo vengo siguiendo, les cuento cómo fue para ver qué vamos a hacer. Ustedes saben que hace 14 años estamos peleando por el ingreso ciudadano a la niñez para que lo cobren todos los chicos y no haya clientelismo. Porque donde vos decidís que son los chicos vulnerables, digo, de nuevo armás un plan trabajar vivo, pero a la medida de la protección y de la vulneración de la pobreza. Entonces, cuando ellos ven que esta es la agenda de la oposición y las sesiones ordinarias terminan el 30 de noviembre, el gobierno entretenía la política con la reforma política y mientras tanto acordaba con Moyano y con un sector de la Iglesia, Justicia y Paz, y un sector de Cáritas, un decreto de necesidad y urgencia para el primero de diciembre, como el que sacó ayer. Diciendo, acá terminan las sesiones, les pongo este plan y ustedes no pueden hablar hasta marzo. Nosotros fuimos a verlo a Monseñor Casarito diciendo el error que podía cometer un sector de la Iglesia se caía en la trampa del gobierno, que esto era necesario que lo debatiera el Congreso el 10 de diciembre y que saliera bien para todos los argentinos. Lamentablemente el sector de Justicia y Paz no nos escuchó, al otro día presentó y este fue el acuerdo que se presenta en el día de ayer. Ahora, como no pasa por el Parlamento no tienen recursos porque no hay un impuesto. Nosotros decíamos esto se paga con la renta financiera que son los únicos que no pagan los bonistas. Y entonces hicieron, recurrieron y saquearon a los jubilados. Esto es terrible. Porque, por un lado, miren quiénes van a determinar quién les corresponde y no el beneficio. Moyano, Milagro Sala, Pérsico, se dan cuenta que esto es para una que larga. Y segundo, ¿con qué fondo? Con lo de los pobres jubilados que no les pagan el 82%. Creo que, sinceramente, hubo en algún sector de la Iglesia algo del orden de la buena fe, pero nosotros le advertimos la mala fe del gobierno. Entonces, frente a esto, ¿qué hacemos nosotros? le ponemos el martes, nosotros quisimos obligar a Cristina Kirchner que saque el decreto, que muestre lo que iba a mostrar en diciembre ahora para que lo pueda tratar este Parlamento. Por eso fue mi discurso tan fuerte después de Reforma Política diciéndole hable a la gente y al otro día ella saca lo que iba a sacar en diciembre. Entonces, ¿qué vamos a hacer como oposición? Primero, el primer artículo donde discutamos la Reforma Política que la quieren tratar va a ser el ingreso ciudadano a la niñez como corresponde. Para eso estamos todas las fuerzas opositoras buscando un consenso. Lo segundo, vamos a presentar una iniciativa para prorrogar las sesiones ordinarias. Si es tan importante el ingreso ciudadano a la niñez, sigámoslo discutiendo después del primero de diciembre y ojalá que acompañen las fuerzas de centro izquierda. ¿Cuándo es después del primero de diciembre? ¿En qué mes? Diciembre. Porque los parlamentarios... ¿Todo diciembre? Claro. Ah, no, no, está bien. Todo diciembre, todo el tiempo que sea necesario para dar una solución. Ahora, la gente izquierda es la que decide esto. Yo estoy segura que Pino Solanas va a estar de acuerdo que todavía no sea y acá vamos a saber quién está comprado por el gobierno y quién no. Porque ningún diputado se puede negar a prorrogar y seguir trabajando en diciembre si cobra el sueldo. Segundo, nadie se puede negar a discutir un ingreso ciudadano a la niñez que sirva a todos los niños pobres de la Argentina. Así que, si votan con el gobierno a no prorrogar las sesiones es porque están comprados por el gobierno. Eso es clara. Es un test. Eso es clara. Claro, entonces vamos a ver quiénes son, no de una ideología, sino quiénes son comprados y quiénes no son comprados. Y esto es bueno. ¿Usted cómo está con el radicarismo? ¿Le digo bien? Muy bien, muy bien, con algún sector. ¿Pero bien de verdad? Sí, muy bien. ¿Con algún sector qué? Con algún sector, con el sector de Morales, etc. No tenemos nada que ver con lo peor del radicalismo. ¿Cuál es? Morón, Osir, entonces yo no tengo nada. ¿Es ahí no? No, no. ¿Con el socialismo? También, muy bien. ¿Usted cree que ponga una fórmula Kirchner-Winner? No. Está diciéndose en todos lados. No, esto es lo que dice Kirchner. No, el socialismo no va a estar con quién. ¿Con quién va a estar? Va a estar con el radicalismo y a lo mejor con nosotros y nosotros vamos con el radicalismo, ¿no? Por eso, ¿cuándo se decide todo eso? Y vamos a esperar todo tranquilito. Primero vamos a ser diputados, vamos a ver quiénes son los representantes en los partidos, si hay coincidencias morales, si hay coincidencias políticas, si hay coincidencias republicanas. Nosotros estamos dispuestos hace tres elecciones que vamos solos y la verdad que hemos sacado millones de votos. que vamos a ver. Gracias. Gracias. Gracias.